El regreso de Superman fue totalmente maravilloso. Sí, Netflix, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Hoy, chicos, continuamos con más videítos y, por supuesto, es momento de hablar de la escena post-crédito de Black Adam. ¿Qué tan emocionante es? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucede? ¿Aparece Superman? Pues, bueno, hoy lo sabrán, chicos. Así que, pues, dicho esto, mi nombre es Pablo Gómez y comencemos. Ok, cinéfilos, a ver, paren todo porque Henry Cavill como Superman está de vuelta y aquí les voy a explicar un poquito de qué se trata toda esta escena post-crédito que podemos disfrutar en Black Adam. Pues, así es, cinéfilos, Black Adam, por supuesto, cumplió con su promesa de traernos de vuelta a Henry Cavill como Superman y su escena post-crédito es justamente la aparición de este personaje que lo podemos disfrutar. Ya no voy a enseñar aquí imágenes porque YouTube después me elimina el video, así que, pues, nada, hoy les voy a contar un poquito más a detalle de qué se trata esta escena. Después de todo lo sucedido en Gandak, Black Adam decide quedarse en este lugar para defender a su pueblo. Es por eso que en esta escena post-crédito podemos ver cómo un dron llega hasta Black Adam en el cual se proyecta a Amanda Waller, la cual le dice que Black Adam debe quedarse en ese lugar ya que él escapó de su prisión y, por supuesto, si él intenta salir de este lugar, pues, tendrá que llamar a otros sujetos para que lo puedan detener. Black Adam, por supuesto, decide enfrentar a Amanda Waller y le dice que envía a cualquiera que él es el más poderoso de este planeta, por lo que Amanda Waller decide responder y decirle que ella enviaría a alguien que no sería de este planeta para detenerlo. Y en ese momento salen unas cuantas miraditas por ahí y explota por completo el dron, dejando una nube muy gris, muy oscura. Y de pronto, pues sí, los sueños se cumplen, chicos. Podemos ver el regreso de Henry Cavill como Superman, nuestro querido Superman, que se lo ve de una manera imponente realmente, se lo ve diferente. Yo creo que se lo ve mejor incluso y en esta ocasión Superman le dice que tienen que hablar. Termina esta escena post crédito y, pues, bueno, los gritos, los llantos todavía, chicos, realmente. Yo creo que grité como unas tres veces realmente viendo nuevamente a Superman. Así que, pues, esta es la escena post crédito que justamente pasa en la película y es maravillosa porque se pueden venir nuevas cosas, cositas increíbles. Black Adam y Superman, pues, bueno, la verdad es que este poder, este enfrentamiento, me gustaría ver muchísimo y espero que pronto suceda. Shazam también se viene, chicos, así que hay que esperar y ver qué es lo que va a pasar. De mi parte, pues, nada, chicos, cuéntenme ustedes cuál ha sido su experiencia viendo esta escena post crédito. Recuerden que ya está en los cines Black Adam, ya pueden ir a verla. En todo caso, cinefilos, pues, bueno, esto les quería contar. De mi parte, eso ha sido todo. No olviden suscribirse, dejar su super like y conmigo será hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.